Una ONG, organización no gubernamental, urgió a Enrico Iglesias a cancelar un concierto que tiene previsto en Arabia Saudita ante las violaciones de los derechos humanos en el país y el asesinato del periodista Yamal Khashoggi. La organización Human Rights Foundation, HRF, consideró indignante que Enrico Iglesias y otros artistas internacionales hagan negocios con el régimen asesino del país árabe. La hipocresía de estos músicos, que en el pasado han llamado a sus admiradores a defender la justicia social y sus derechos humanos, destruirá su credibilidad y reputación, advirtió en un comunicado el presidente de HRF, Garry Kasparov. La ONG pidió en concreto la cancelación de las actuaciones que Enrico Iglesias y el grupo Black Eyed Peas tienen previsto ofrecer los días 13 y 14 de diciembre en el marco de una competición de automovilismo en el circuito saudí de Adiriyah. La organización animó al público a contactar con los músicos, entre ellos Enrico Iglesias, para exigirles que den marcha atrás y que no participen en los actos en Adiriyah, que son parte del programa Bison 2030 impulsado por el príncipe heredero saudí, Mohammed Bin Salman. Entre otras cosas, Human Rights Foundation acusa a Bin Salman de estar detrás del asesinato del periodista saudí Yamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul. En esta nota, Enrico Iglesias ya...